La fusión entre FMAF y TNMT crearía una experiencia increíblemente única y emocionante. La combinación de las criaturas terroríficas de Favnax Alfredis con los héroes adolescentes mutantes de las tortugas ninjas crearía un universo totalmente nuevo para explorar. Los efectos de esta fusión serían impresionantes. Los fanáticos de FMAF podrían esperar una gran cantidad de nuevos animatrónicos inspirados en los famosos personajes de las tortugas ninjas como Donatello, Rafael, Leonardo y Michelangelo. Cada animatrónico tendría habilidades únicas como la fuerza sobrehumana, la capacidad de saltar a grandes alturas, la capacidad de volar o la habilidad de camuflarse. Por otro lado, los fans de TNMT podrían esperar una mayor presencia de elementos de terror y suspenso. Los lugares donde las tortugas habrían hecho sus bases ahora estarían llenos de animatrónicos peligrosos. Cada animatrónico estaría diseñado para ser aterrador, con movimientos espasmódicos y voces de miedo. La fusión de ambos universos también impactaría en la trama. Los villanos de ambas series podrían ser combinados en una sola historia. Los mutantes y animatrónicos trabajando juntos contra los héroes sería un desafío único. En general, la fusión de FMAF y TNMT llevaría a una experiencia emocionante y sorprendente para ambos fandoms. Los efectos combinados de terror y acción, junto con la emoción de explorar un universo nuevo con personajes familiares, resultaría en una experiencia inolvidable. FMAF y TNMT. FMAF y TNMT. FMAF y TNMT. FMAF.